Dime cuántas veces quieres que te llore, que te siga, que te reí, que te implore Dime cuántas veces quieres que vaya atrás de ti Por si no lo sabes tengo sentimientos y sé que tú sabes muy bien lo que siento Déjame decirte que esto terminó porque Mi corazón arde en llamas y tú que no me amas Quiero escapar, quiero salir de este lugar y ya no tengo fuerza en las mañanas Este sentimiento me gana, basta de llorar las cosas debo de enfrentar Que lastima que tú no lo aceptes, que te gusta que de ti esté pendiente Que te traiga la luna y que me asegure que no huyas En el fondo te gusta que piense en ti y que me encargue de hacerte feliz Déjame decirte que esto terminó porque Mi corazón arde en llamas y tú que no me amas Quiero escapar, quiero salir de este lugar No hablo que sali de mi corazón ¡Ha! ¡Ha! Liberta Sin Y mi corazón arde en llamas Y tú que no me amas Quiero escapar, quiero salir de este lugar Y ya no tengo fuerza en las mañanas Este sentimiento me gana Basta de llorar las cosas Debo de enfrentar Dime cuántas veces quieres que te siga Dime por qué aún no me dejas ser tu amiga Dime cuánto tiempo más yo pensaré en ti Dime cuánto tiempo más Dime cuánto tiempo más Dime cuánto tiempo más te amaré Dime cuánto tiempo más en ti yo pensaré Y mi corazón arde en llamas Y tú que no me amas Quiero escapar, quiero salir de este lugar Y ya no tengo fuerza en las mañanas Este sentimiento me gana Basta de llorar las cosas Debo de enfrentar Dime cuánto tiempo más te amaré 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 Dime cuánto tiempo más te amaré